y hola qué tal chicos cómo están bienvenidas bienvenidos a un vídeo más para el canal sí chicos el día de mostrar hablando sobre el nuevo jefe rey que acaba de salir y pues sí voy a estar enseñándoles y ayudándoles para que éste se equipen a los mejores personajes para poder pasar este evento que acaba de salir y también recordar a chicos que tenemos tiempos difíciles y vamos a estar teniendo a partir de hoy una semana cada jefe rey nuevo así que pues eso chicos vamos a estar presentes tanto activos en estos eventos para poder aprovechar las recompensas y más si es que hemos tenido la suerte de sacarnos a los nuevos duales o las nuevas unidades del banner pues que acaba de salir y antes de ir a eventos para ver el jefe rey vamos a reclamar en regalos chicos porque nos acaban de enviar sin nuevos regalos y también las 500 cronocristales por las vistas simultáneas que había anunciado juego en tanto en las cuentas oficiales de twitter de facebook y en todas así que podemos a recibir todo y también hablarles sobre este regalo especial chicos de que vamos a estar recibiendo 100 gomas de borrar que quede claro de que quiero hacerles y recordarles esto de que si ustedes tienen el límite de mil gomas y van a cobrar esto no lo hagan aún porque las gomas que ustedes prácticamente al cobrarlo de aquí las van a perder así que mejor no las hagan o gasten las gomas primero que tengan en su mochila así que si por mientras ustedes tengan el límite de mil gomas mejor no cobren esto y pues déjenlo ahí en su mochila vamos a estar recibiendo un total de 300 de energía 300 tickets de salto y pues como estoy diciendo chicos yo tengo nada más 11 gomitas de borrar así que si me van a dar todas las recompensas lo abrimos y también recuerden que tenemos la posibilidad de no abrirlo aún solamente de verlo de visualizarlo y pues si me dan todas las recompensas que la verdad me ayudan muchísimo esto y ahora sí vámonos de cara al jefe ray listo chicos estamos aquí y aquí pues vamos a concentrarnos en dos cosas luego vamos terminando el mercado todas las recompensas que acabas dieron que seguramente ustedes ya lo saben pero no importa vamos a estar fijándonos en los personajes bonus y lo segundo en los personajes de recompensas que bueno vienen a ser algunos tanto iguales aparecen en los dos murales bien vamos a primero a los personajes bonos bien vamos a hablar sobre el primero sobre los personajes bonos los personajes bonos chicos acá encontramos a los nuevos duales a las nuevas unidades y también por ejemplo tenemos a su 17 lf que había salido hace unos meses también encontramos a vegeta y gohan a frito play que acaban de salir que podemos formar lo tanto en el cooperativo y la última categoría o el último tag que nos dice representante del universo daño infligido más 50% que nos entenderé cuando nos equipamos a los personajes de aquí de esta tabla vamos a poder estar recibiendo daño infligido más 100 daño de infligido por destrezas probabilidad de tener esfera de dragón y si si han sacado los duales les doy felicitaciones porque van a poder aprovechar muchísimo más este evento y si chicos y si no tienen los duales pero se han sacado no sé a jiren a casera o aquí a wey no pasa nada porque se lo van a poner de líder para que se aprovechen muchísimo más este evento y ahora chicos los personajes de recompensa acá los personajes de recompensa vamos a estar recibiendo de acorde a nuestro personaje lo tengamos más alta de estrellas si lo tenemos a más de 3 de 2 estrellas vamos a estar haciendo la cantidad de 20 y lo tenemos a partir de 6 estrellas la cantidad de 30 y lo tenemos a partir de una roja la cantidad de 60 medallitas más así que pues eso también tenemos al callo que en ultra que nos puede dar un bonus a kit bu ultra también ustedes lo tienen pueden llevarlo queda recalcar chicos que aquí en la tabla no está kit bu ultra así que por favor no se lo pongan de jugabilidad ni tampoco a ningún otro personaje que no esté en la tabla o tenga la categoría de representante del universo luego como personajes secundarios encontramos a los dos nuevos estrellas champa y vados también al 17 lf que salió unos meses a los z boys también nos encontramos que nos pueden dar un poquito más de medallitas y más abajo encontramos a personajes sparking si un tanto ya viejitos que si los tenemos a partir de dos estrellas rojas en adelante 5 medallitas más así que pues está bastante aceptable y ahora tenemos chicos la probabilidad de atención también esta probabilidad de atención nos da a entender de que tengamos a los personajes que aquí vienen a ser los duales vamos a estar recibiendo más probabilidad de cantidad de medallitas porque saben que a veces recibimos por ejemplo 50 luego 52 luego 53 luego 54 y pues es debido a esta probabilidad dentro de poco van a salir los banners de estos tres personajes de torneo del poder a los free to play y aquí al final chicos encontramos este banner de los free to play en el cual pues en su banner está activo pueden farmearse estos personajes y si no tienen ninguno de los anteriores de arriba equipárselos también al nuevo kohan y al nuevo vegeta porque eso les va a estar abriendo muchísimo pero muchísimo y eso aprovechen estos personajes les doy el consejo de que siempre todo personaje free to play todo personaje grat salga tratan de farmearlo siempre a full rojas porque después el personaje toma muchísimo tiempo en volver y pues a ustedes va a estar un poco molesto porque no lo van a tener a bastantes estrellas altas como lo quisiéramos tener y ahora chicos nos encontramos aquí en mercado y aquí en mercado pues sí como pueden ver tengo la cantidad de 4600 medallitas y vamos a estar reclamando todas estas recompensas de aquí junto a ustedes pues sí chicos primordialmente vamos a ir por los cronocristales también vamos a estar viendo de que vamos a poder intercambiar una medallita con esa medallita vamos a poder estar intercambiando 10 tiques y todos de aquí pues al quinto aniversario y ahora mismo vamos a ver en donde podemos tener esta medallita de acá pues que nos sale que por el momento no tenemos nada así que bien vamos a poder vamos a intercambiar los cientos los cronocristales ya de ya qué es lo que más me importa ahí están 200 300 400 y 500 ahí está 600 y 700 cronocristales chicos vienen tranquilamente así vamos a estar recibiendo 700 cronocristales por raid que la verdad está ni bien ni mal para serles sincero pero bueno es lo que hay me sobran medallitas y sí por supuesto que estas medallitas que me sobran voy a intercambiarlo por el nuevo mensaje de jcj los poder multista de sparking que la verdad me sirven muchísimo pero hoy también no lo voy a hacer y si chicos aquí en otros si se preguntan tenemos estas recompensas que también nos sirven muchísimo que vienen a ser monedas platino a otros porque siempre hablas de monedas platino porque estas monedas platino chicos nos dan bastante energía para recuperar muchísimo más ahora y también las gomitas de borrar que ahora mismo por lo que estamos viendo solamente vamos a tener un paquete de un ca para poder pues completar acá está chicos solamente vamos a poder intercambiar mil gomitas que la verdad lo veo bastante bien y más que todo aprovechar la promoción de fragmentos que aún está que va a estar prácticamente ocho días más para poder mejorar nuestros equipamientos y poner a nuestros nuevos personajes que si hayamos sacado con muchísimos buenos equipamientos para que pues rindan muchísimo no tanto en pv sino también en jcj por si nos gusta la competitividad y algo bastante importante chicos acá esto me de intercambio de semillas también les recomiendo que las intercambian porque con estas medallitas vamos a poder intercambiar las arcas o bueno el sol bulls 2 para que nuestros personajes tengan unos stats más altos y puedes aprovechar esos stats tanto en eventos y demás también chicos les hago un apartado para invitarles a este sensual hermoso y precioso disco link abajo en la descripción de todos los vídeos y si pues aparte de charlar con muchas personas compartir lo que te gusta y muchas cosas más como por ejemplo hablarnos de ti y también tenemos un canal de roles en el cual esto puedes elegir los roles que tú quieras de acuerdo a los juegos que tú juegas fortnite en shin impact my craft como también de los países donde tú eres y si también te puedes topar con gente que juega dragon ball legends también tenemos sensuales moderadores y también si te haces miembro tanto de youtube como suscriptor de twitch vas a tener un rol que te distingan entre los demás y si chicos también contamos con canales de llamada en el cual tú puedes entrar y pedir la música que tú quieras como por ejemplo y también encontramos en general que está el papa sin san y di la ruso y mano carlo que viene a ser uno de mis moderadores del disco y también en el canal de dragon ball y después compartimos data sobre las cosas que van a venir en el juego ahora sí continuemos con el vídeo y ahora chicos vamos a estar hablando sobre esta medallita de acá arriba que voy a estar enfocando la cámara y si chicos esta medallita es muy importante porque cada semana que venga el nuevo jefe ride las recompensas van a ir cambiando un poco y si ahora mismo tenemos los tickets del quinto aniversario y estas medallitas chicos vamos a venir acá en misiones acá en eventos y aquí está estas medallas nos van a estar dando acá está solamente por completar las tres a las tres diarias de ride así que no se preocupen solamente con completar las tres diarias de ride ojo todos los días que no les falte ni un día porque si ustedes faltan un día lastimosamente ya no vamos a poder recibir esta medallita y si chicos ya no va a haber recompensa especial de la tienda así que pues por favor pues si quieren mejorar y poner de su parte sea bastante responsable con sus eventos será bastante responsable con sus eventos y más que todo porque va a ser para ustedes chicos y pues qué más decirles de mi parte fue todo espero que les haya gustado mucho el vídeo sin que me apoyen mucho con una manito arriba suscríbete y recuerda duerme temprano come bien toma bastante aguita y entonces verles tanto te mando un abrazo muy fuerte y bye y Gracias por ver el video.